Entonces desde los clubes Rotario de Moreno estamos vinculando la escuela pública que queremos alentar, a los chicos egresados a las escuelas públicas estimulándolos al esfuerzo a que cada vez se esmeren más, rindan más, se preocupen más por la excelencia y dándoles este estímulo que es la beca que van a poder sostener mientras mantengan la cursada hasta completar la carrera. Nosotros estamos convocando a todas las escuelas públicas del distrito, hemos enviado las respectivas notas, si alguna no la ha recibido que por favor se contacte con cualquiera de los clubes Rotarios, amigos, hoy estamos todos para que nos identifiquen y nos ubiquen para pedirnos esta información, pero nosotros en los primeros días de diciembre, o sea cuando estén cerrando los promedios de este año, estamos esperando las notas de todos aquellos chicos que quieran participar de esta beca, los chicos que reúnan estos requisitos, reitero, 9 puntos de promedio, ser de una escuela pública y aspirar a una carrera de ingeniería en cualquiera de sus especialidades o licenciaturas en ciencias básicas exactas y naturales, cualquiera de esas carreras, tendrá que participar de un examen, un examen de matemática y un examen de lengua que les informaremos el día y la hora en que lo realizaremos como para que sea una forma de seleccionar a los que mejor tengamos. Tenemos la suerte de decir que una beca la sostiene el comité, o sea los 7 clubes en conjunto, pero que ya hay otros clubes como Rotary Club Moreno, que a través de sus socios ya está aportando para más de una beca, así que estamos contentos porque quizá podamos hasta dar 3 becas este año, siendo nuestra primera iniciativa. Y estamos además invitando a las empresas, a los profesionales, a las instituciones que quieran sumarse al proyecto de los clubes Rotary para que se conviertan en padrinos de estas becas y entonces en vez de ofrecer 2, 3, podamos ofrecer muchísimas más. ¿Cómo se colabora con Esperanzas de la Patria y quienes lo han hecho ya o lo vienen haciendo históricamente para que se entreguen premios, reconocimientos, aparte de esto que es un incentivo para la educación? Fundamentalmente es el trabajo de los Rotarios de los clubes, de los Rotarios que consiguen. Nosotros editamos una revista que este año va a salir por primera vez a todo color con publicidades, esas publicidades las consiguen los socios de los clubes y eso es lo principal del abastecimiento económico para poder realizar el evento. ¡Gracias!